Bueno, la charla de hoy es sobre un tema que he trabajado en el último año, que se llama Demand-Driven Material Requirements Planning. Responde, bueno, la temática es gestión de almacenes, está basado en este libro, para los que le interese, literatura muy interesante para dormir, antes de ir a dormir, es genial. Bueno, a ver, principalmente, el interés por MRP, mi interés nació hace un tiempo, hace un par de años. Ana Juariste fue una gran impulsora, bueno, me hizo así despertar el interés y me introdujo un poco en el mundo del MRP a través de ella y a través de los proyectos que iba tratando, iba a encontrar esta necesidad, pero me iba siempre interesando más y más. Entonces, os explico a la raíz cómo llegué hasta este libro. En 1975 nació el MRP, 1975, ¿vale? Solo en ese momento el autor se llama Joseph Orlicky, es muy importante. Solo cuando lo publicó el libro de MRP, había, pues en ese momento, solo 700 empresas la habían implantado y, bueno, su introducción, el éxito del MRP, estamos hablando de ERP, toda esta sesión ha sido de ERP, que es la evolución del MRP, o sea, no es moco de pavo. Su introducción y auge fue de la mano de los ordenadores. Entonces, el MRP era una máquina de procesar y gracias a los ordenadores, pues pudo progresar muy rápidamente porque superaba los métodos tradicionales y era realizable gracias a la computación. La situación actual es que las circunstancias bajo las cuales se desarrollan el MRP, el DRM de distribución, en su momento han cambiado. Bueno, no los clientes, ya habéis visto Amazon, pues no patient required, envío el mismo día, en un día. La tolerancia al cliente, pues es muy baja, hay una gran, grandísima variedad de productos y cadenas de suministro globales. La situación actual, pues, ¿qué pasa? Los MRPs siguen las reglas que usaban en 1975, las mismas reglas, ¿vale? Y que ya están desfasadas. Las reglas dictan las rutinas del personal que las usa. Entonces, si a mí me dicen lo que tengo que hacer, yo hago lo que me dicen que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, se ha mejorado mucho el hacer las cosas inapropiadas más rápido, ¿vale? Bueno, este gráfico de Dilbert, pues lo ilustra bastante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no funciona? Sobra del inventario que no se necesita y falta de lo que se necesita. Los niveles de servicios, pues, no son apropiados. Los sobrecostes asociados a urgencias y corrección de pifias, ¿vale? Para solventar los problemas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? La definición de la demanda. Usar las previsiones de demanda para determinar… O sea, usar previsiones en los forecast, esto que veis a veces, para determinar necesidades, crea un sistema push, ¿vale? No sé si entendéis lo que es el sistema push, ¿no? Alguien piensa, piensa una gran mente, piensa lo que se venderá el año que viene, ¿vale? Entonces, toda la cadena de suministro se prepara para eso. Todo el mundo durante todo el año preparándose para que al final la camiseta que todo el mundo gustaba, que tenía que ser la verde, porque todo el mundo había dicho que todos los pensantes de marketing decían, pues, entonces, está de moda la amarilla, ¿sabes? Y nadie la quiere, la verde. Pues, eso es lo que… Un poco el sistema push es esto, ¿no? Que empujo según lo que creo que pasará, pero a lo mejor no es cierto. Entonces, los errores de previsiones de demanda son muy significativos a medida. La señal de la demanda que debe marcar las necesidades debe venir de fuentes de datos más fiables, ¿vale? O sea, pedidos reales, el consumo real, ¿vale? Otros problemas, el time incorrecto, no hay gestión de la prioridad, ¿qué pasa? ¿Quién mira fecha prevista, fecha de producción en las órdenes de fabricación? ¿Las mira alguien? ¿Que me diga alguien quién hace caso? Sí, nadie, nadie hace caso, ¿vale? Ni las mejores empresas. La gente, al final, utiliza otros sistemas, no el que le dice su MRP. ¿Vale? Las reglas de gestión de almaceres son anticuadas. La regla de stock mínimo, muy útil, muy útil, pero muy básica, ¿vale? Y muy anticuada. Y no hay reglas para controlar la correcta ejecución. Es decir, ¿cuál es la orden de producción que cuenta? Odoo 10, MRP, Enterprise. ¿Sabes qué método tiene para priorizar? Pues te da una barrita en la que puedes mover las órdenes de producción según te interese. Esa es la gran planificación, MRP. ¿Vale? Entonces, demand-driven material requirements planning. Bueno, esto es una metodología en la que se proponen unos cinco pasos para gestionar mejor la planificación de recursos. Primero, posicionamiento estratégico del inventario. ¿Vale? ¿Dónde posicionar? ¿Dónde poner inventario? Es estratégico decidirlo y no tiene que estar en todos lados ni para todos los productos. Dos, perfiles y niveles de posiciones de inventario. Es decir, cuando ya he decidido dónde es importante poner el inventario, tengo que decidir cómo debo dimensionarlo. ¿Qué parámetros de dimensionamiento? Tres, los ajustes dinámicos. ¿Cómo este perfil, este inventario evolucionará dinámicamente? Cuatro, cómo planificaré los aprovisionamientos cuando se necesite más de inventario y cómo aseguraré cuándo debo hacerlo y cuándo no. Y cinco, ejecución visible y colaborativa. Es decir, cómo determinaré que mi cadena de suministro debe, cuándo debe priorizar las órdenes de fabricación, los traslados o las compras. Porque priorizar tiene que tener un sentido, más que las fechas es la prioridad. Céntrate en esto, más que en esto. Primero lo urgente, primero lo importante. ¿Y qué es lo importante? Posicionamiento y el estrategio del inventario, el primer punto. A ver, lo que tenéis que tener claro. Hay variabilidad. La variabilidad es lo que genera ahora mismo un problema en la cadena de suministro. Entonces, si tú tienes un forecast, una previsión de la demanda, pero la realidad es que las cosas te van variando mucho a nivel de cliente, pues esta variabilidad no puedes atenderla, te gestiona un ruido y te gestiona esta señal de variabilidad de demanda, se va propagando y se va amplificando la variabilidad a través de la cadena. Entonces, lo que veis aquí es un bill of material, una lista de materiales, en la cual estáis viendo que para producir este producto hacen falta estos componentes. La variabilidad puede venir del cliente porque te va pidiendo variaciones o la variabilidad te puede venir por los proveedores que suministran variablemente. Variablemente, algunos, ¿sabes? Más de lo previsto, menos de lo previsto, etc. Entonces, debes identificar cómo debes posicionar el inventario para limitar la variabilidad, ahí donde no te interesa, y limitar el tiempo de servicio al cliente. O sea, esta lista de materiales te dice el cumulated lead time, el tiempo que tienes para suministrar al cliente este producto si no tuvieses stock, es de 17 días. 17 días es lo que tardas en un escenario make to order, ¿sí? Make to order. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿esto es aceptable para mi cliente 17 días o no? A veces sí, a veces sí. Sí, entonces, tu decisión estrategia es, es aceptable este nivel y tienes que ir a lista de materiales, a lista de materiales, producto a producto y tomarte esta cuestión. No es una cuestión de fabricaciones, tienes que plantear para todo el almacén, para todos los productos del almacén. Entonces, hay un concepto que introduce el DDMRP que se llama el decouple lead time, que es, vamos a hacer esta lista de materiales y ¿qué va a pasar si yo decido que estratégicamente voy a poner posiciones de inventario en ciertos puntos de la lista de materiales o en ciertos productos? Eso significa que yo puedo tener en cuenta que el tiempo de aprovisionamiento se reducirá, en este caso, a 5, porque mi ruta crítica en la lista de materiales ya varía. Ahora, fijaros, la ruta crítica en la lista de materiales aquí era el tiempo más largo, que era 17 días. En el momento en que más seguro que yo tengo posiciones de inventario que más estratégicamente posicionadas en estos dos productos, mi ruta crítica cambia. ¿Vale? Ruta crítica, Goldrat, ¿vale? Es un tema muy importante en logística, gestión de proyectos. ¿Vale? Identificar la ruta crítica. ¿Vale? La ruta crítica de mi lista de materiales es esta, mi tiempo de respuesta al cliente, 5 días. ¿Vale? Entonces, lo importante es dónde pongo inventario para asegurar un nivel de servicio adecuado para mis clientes. ¿Vale? Una vez, el segundo tema, cuando he identificado la ruta crítica, los perfiles y niveles de posiciones de inventario, los buffers. ¿Vale? Tengo que decir, cuando he decidido que voy a poner un buffer para este producto en este almacén, tengo que definir las zonas. La zona roja es una zona, lo que tradicionalmente se llama safety stock. ¿Vale? La zona amarillo se llama buffer stock. ¿Vale? Y la zona verde es turn stock. Entonces, yo esta, la gracia es que estas son las reglas de abastecimiento y estas zonas son dinámicas. ¿Vale? Son dinámicas. Crecen o se hacen más pequeñas en función de unos parámetros, uno de los cuales es el uso diario que el sistema, que puedes determinar para que se consumen los productos en esa posición de inventario. Entonces, si tienes un uso diario muy grande, pues esto crece. Crece automáticamente. No tienes que ir a la regla de ajuste y cambiarlo tú. Te lo harás solo. Entonces, otros parámetros es, si tienes mucha variabilidad en tu señal, en tus clientes o proveedores, pues tienes una zona roja más amplia. ¿Vale? Entonces, por lo cual, te puedes cubrir a eventuales problemas. ¿De acuerdo? E importantísimo es que tu sistema, el forecast es necesario, pero no es necesario para fabricar exactamente lo que dice el forecast. El forecast lo utilizas para determinar la cantidad diaria, ¿vale? La cantidad diaria que se estima a consumir. Y eso te dimensiona tu buffer, ¿vale? Pero con un margen de tolerancia. Te puedes equivocar en el forecast. ¿Vale? ¿Quién te dictará? Al fin y al cabo, cuando tienes que volver a pedir, se dará la demanda real. La demanda real, ¿vale? Y lo que, o sea, el forecast, digamos, lo que entra más lo que tienes en mano menos la demanda, ¿vale? Te determinará en qué punto del buffer tienes que volver a pedir un aprovisionamiento. ¿Entendéis? Entonces, eso transforma totalmente el concepto del forecast, porque el forecast ya no tiene… el MRP intentaba fabricar exactamente, matemáticamente, lo que el forecast decías. Ahora el forecast se convierte en una herramienta que puede equivocarse en un 30, 20, 30, 40% de error. Antes era… tenía que ser exacto. Eso te ayuda a dimensionar, pero si te equivocas, digamos, tiene un margen importante de tolerancia. ¿Vale? Entonces, en Odu, ¿qué hemos hecho? Pues al final, dar, digamos, ponerle las pilas a las órdenes de las reglas de abastecimiento. Le hemos puesto más chicha, ¿vale? Más inteligencia. ¿Vale? En este sentido, pues, ¿qué le estamos dando? Le estamos dando todos los parámetros, los cuales los más importantes es el average daily usage y lo que se llama el decoper lead time, ¿vale? Y parámetros de variabilidad. Estos parámetros, sobre todo el average daily usage, lo puedes tunear para decirle, toma la demanda anterior, por ejemplo, toma el consumo pasado de los últimos 60 días o toma un forecast, ¿vale? Para determinar cuánto se consume cada día. ¿Vale? Y en eso, él te dimensionará todo. ¿Vale? En función. Entonces, planificación dirigida por la demanda. La gente que está en almacén de planificación mira esta lista y se guía por los colores. Cada una de estas son reglas de reabastecimiento de inventario, ¿no? Las reordering rules. Los que están en esta columna que se llama planning priority, es muy fácil. Los que están en rojo, tienes que ir cagando leches a comprar otra vez. Los que están en amarillo, vete poniéndote las pilas. Y los que están en verde, no toques, porque ya está bien. ¿Vale? Entonces, la gente lo que hace es muy simple. El operario llega por la mañana, mira, los rojos, lo primero, los amarillos segundo, y los verdes ni te los mires. ¿Vale? Muy sencillo. Entonces, ¿qué hace esto? Le das un botoncito, te compra lo que te sugiere el sistema. ¿Hasta cuándo? Pues hasta poner el buffer en la zona verde, otra vez. ¿Vale? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Vale? Ejecución visible y colaborativa. ¿Qué es? Bueno, yo no solo tengo que tener en cuenta la planificación. Una vez se han lanzado las compras, eso está muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo inventario ahora para servir? Pues tengo que tener unos monitores, algo que me diga, oye, que te estás quedando sin. ¿Vale? Aun cuando ya has comprado, tienes que, ¿sabes? Tiene que darle rapidez al tema. Que si no, no llegarás a tiempo para cubrir las necesidades. Entonces, lo que tienes es indicadores también de colores, por ejemplo, en órdenes de fabricación. Por lo cual, lo que ayudan es a la gente de planificación, a ejecución de fabricación, les dices, bueno, centraros en las órdenes de fabricación en rojo, porque están intentando fabricar cosas para un buffer, para una posición de inventario que se está quedando en rojo y que está en peligro de no servir a tiempo a los clientes. Lo prioritario es proteger las posiciones de inventario. ¿Y por qué? Para asegurar el flujo, ¿vale? Promocionar el flujo de materiales y de información en la cadena. Entonces, todo el mundo se preocupa de que nunca se queden las posiciones de inventario vacías. Pues lo mismo que aún no tenemos es poner lo mismo en compras o en traspasos. Es decir, para ayudar a priorizar. Y las fechas importan un bledo. Lo que importa es codificación de colores, muy sencillo, que la gente se guíe a través de elementos, sistemas muy sencillos. ¿Vale? Esto a grandes rasgos es lo que es el de MRP. ¿Vale? Es un sistema para ayudar a la gestión más ágil. Es un sistema adaptativo basado en observar la demanda. ¿Vale? Os quedáis con esta imagen muy sencilla. ¿Vale? Bueno, se la estuve explicando a la gente, dice, bueno, a Joseph Colbert y el tío le encantó. Dice, bueno, es que esto es lo que es Odoo, lo que tendría que ser. Cosas simples, fáciles de usar. ¿Vale? Sin reglas ganan complicadas. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto súper interesante. Podéis, ahora está proponiéndose en Odoo, en Oka, y lo veréis en GitHub, en el proyecto de Oka, en Stock Logistics Warehouse. ¿Vale? Y ahí está para, pues, ahora proponiéndose la versión 9 y en cuanto podamos, pues, mirarla a la versión 10. Está para 8 también, pero nuestro repositorio de Efficient. También. En Efficient, DDMRP. Efficient, github.com, barra Efficient, va de DRMP. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, eso es todo. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.